Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a festejar con ustedes el bicampeonato de la selección argentina que ha ganado en una noche bastante dramática, bastante peleada, bastante futbolera en el Estadio Tejarro Café de Miami, claro que sí, con un público llenado de gente que ni siquiera tenía entradas que entraban por los ventiladores, que entraban directamente por los ductos, hasta por los huecos respiraderos de la tierra, iban saliendo para llenar la cancha y aún así, con todos los problemas encima, con un tobillo completamente roto, con todos los problemas que te puedas imaginar la mística futbolera, la mística de la selección argentina, pudo sobrepasar las adversidades y darnos un final de película el drama está en nuestra sangre, el drama está en nuestra piel, y es por eso que hoy vamos a compartir con ustedes este festejo de esta selección, de este último partidazo para Di María, claro que sí, viendo qué es lo que nos muestra el diario LEL que siempre te está esperando ahí, para darte aunque sea un instante de alegría en este mundo futbolero pero bueno, este espacio es auspiciado claramente, no por OLE, no por las grandes marcas futboleras, ni por alguna página de juegos sino por Nescao, Nescao que te da energía, que te da poder, que te da un poquito de azúcar, que hace falta también para todos los chiquitines que quieren jugar al fútbol, claro que sí, para que quieran arrancar su día con un poco de plus energético así que muchas gracias Nescao, vamos a ver entonces qué es lo que nos depara, qué es lo que nos cuenta, lo que nos narra la historia de la revista OLE, desde el final de esta Copa América USA 2024 mientras también repasamos lo que pasó ayer, vamos a ver, para empezar, algunas cartulis que hicimos de Yu-Gi-Oh hicimos en esta vez, en RCD, hicieres un Sky Strike Race Azalea, que tiene acá el diseño de una Rush Duel Car una IP más querena, claro que sí, bastante copa de Iña, una carta Link de nivel 2 tenemos a Hummers Jacks Azkagari, la tenemos en alemán acá, una carta de Link 1 Surgical Striker Spectra también, muy buena carta de 3000 puntos de ataque y Link 4 junto con una versión, una reversión de nuestra Sky Striker Shizuku con 1500 puntos de ataque y Link 1 muy copado, también tenemos un Combined Maneuver en Jace 0, Sky Striker Race Azalea Temperance sale un poco con muchos puntitos por culpa de la impresión, una IP más querena, en modo moto, bastante copada Link 2 y un Sky Striker Race Camellia también, en su versión más grande, más copada, muy genial cartas para las jugadas entonces de Sky Strikers y un par de Links para sumarle a nuestro mazo ahora sí, arranquemos viendo la ole, que ya viene con publicidad de Schneider prepara esas cábalas, dice, con la piba tomándose unas birritas la foto, levantando la copa de la selección lo tenemos a Di María, lo tenemos a Lautaro, lo tenemos a Martínez, lo tenemos también a Martínez el arquero ahí quedó tapado con cara de, oh no, salí en la foto, como Mike Wazowski más al costado tenemos una donde Ice, el trío legendario, se pasa la copa directamente para celebrar con nuestro maestro de té, con la escaloneta, directamente con todo el equipo a ver qué más premio Maradona, una selección que emociona hasta las lágrimas, ganó su cuarto título, gracias, totales premio Cheremigo, habla sobre Inglaterra premio Terminator, habla sobre los incidentes en Estados Unidos como la Conmebol, la jodió completamente hubo casi una hora y media de demora, hubo como fueron los últimos partidazos de Argentina contra Ecuador, Argentina contra Canadá Venezuela contra Canadá, Colombia contra Uruguay como al final terminaron peleándose Canadá y Uruguay por el tercer puesto la cantidad ahí de premiaciones tenemos de la FIFA con 16 Uruguay con 15 y los demás con un poquito menos así se corona como el rey, el campeón de América, a ver Schneider con otra foto esponsoreándolo el 4 es fantástico, acá lo tenemos la gran imagen de todos juntitos todos celebrando, todos ahí en el arco de los campeones de la Copa América esto es legendario, esto es épico como fue la primera, la primera jugada la primera agrupación de Argentina y de Colombia acercándose al final lo tenías a Vargas ahí en una portería a Martínez en el otro arco muy legendario todo la hueva publicidad de la hueva que la verdad no sé qué sé no sé qué son las huevas a ver qué más algunas palabras bastantes emotivas de los jugadores hablaba Rodrigo de Paul hablaba de Paul también el Diego Martínez queríamos darle otra alegría a la gente volvimos a empezar de cero y luego volvimos a hacer lo vamos a extrañar muchísimo a Di María porque recuerden este era el último partido de Di María en la selección y el último con el cual se va a jubilar también se va a retirar directamente del fútbol pero no, solo puede ser de la cancha por ahí pueda volver después más adelante como algo la página completa de YPF también sponsor oficial de la selección argentina algunas fotos esta era la foto con la cual comenzaba directamente la Conmebol comenzaban con el primer partidazo otra también de Banco Macro que lo pisea directamente al DT las lágrimas las lágrimas de Messi que ahí lo hemos visto llorar en la banca lo hemos visto llorar cuando dejaba la cancha con el tobillo completamente hinchado pero aún así después de todo ese drama después de toda esa emoción que lo veíamos ahí en directo mirá lo que es terrible entendemos desde la mística que es como el pase el pase de una era a otra el pase donde si bien él no puede hacerlo todo en la cancha lo va a dejar todo y es realmente recibido es recibido toda esa energía esa pasión ese amor por la camiseta por la pelota por el resto de los jugadores con el resto de los jugadores que ante la falta de Messi supieron supieron suplirlo supieron hacer el gol victorioso acá tenemos otra más de Rexona también completa la página de Cachín al Mundo felicitaciones campeón y la central de todas es la de Di María besando la copa Di María que nos decía que soñé que la ganaba y me retiraba acá él soñó él soñó desde ya desde el mundial todo lo que iba a suceder y realmente ha luchado ha crecido con la selección como jugador para volverse parte fundamental del equipo de la escaloneta y merecido merecido gran último partido a ver que más tenemos también le dedican obviamente al mejor arquero de Argentina al mejor arquero del mundo al mejor arquero de esta Copa América obviamente estamos hablando del Dibu Martínez esto es algo de no creerlo dice él ya que su su imagen su leyenda todo se agiganta con otra premiación más a ver publicidad acá de bueno alguien que te quiere vender casas super caras a la Copa Pelones de papelones es el juego de palabras porque obviamente obviamente la organización tuvo muchos muchos problemas visibles muchos problemas evitables para cualquiera que sabe de fútbol para cualquiera que ha visto un partido de fútbol se lo ha tratado de organizar o de formar como un evento más y no la Copa cualquier Copa de fútbol potente no es un evento más es un evento que requiere de mucha anticipación de mucha seguridad y de mucha organización lo que fue acá en la entrada de los molinetes cuando muchos quisieran saltárselo directamente sin entrada sin nada el estacionamiento estaba lleno de autos de gente que ni siquiera tenían pantallas para ver lo que sucedía afuera así que se armó un lío y hubo una demora de más de 82 minutos mirá acá quisieron agarrar algunos pero como iban a agarrarlos algunos si se estaban metiendo en los ductos de aire más publicidad de gente que te hace crecer el pelo y que tenemos acá noticias locales noticias locales acá ya nos hablan de jugadores nos hablan del mercado acá también a ver que más tenemos hablan de San Lorenzo de Racing porque los perros tenían que aullar justo cuando hablo de los equipos locales eso no está bien no está nada bien a ver no se arma para adelante y para atrás una crónica sobre Boca cómo fue que jugó sin Gary Medel ahí también a ver palabras palabras acá de otros autores de Independiente por ejemplo vale eso dice que no sé qué me ve Osorio le entra cómodo refuerzo a ver qué más ah del otro lado horas antes también lo veíamos en varios bares de la ciudad cómo es que España ganaba la Copa Europea lo cual nos lleva a nosotros a obviamente a un enfrentamiento entre el campeón de América y el campeón de Europa en la finalísima donde podremos vencer al Real Madrid podremos pelear contra el Real Madrid claro que sí así que vamos a estar esperando ese partidazo claro que sí va a ser muy divertido aunque todavía no sabemos dónde se va a hacer no sabemos si después del papelón de ayer se va a poder hacer tranquilamente en Estados Unidos o dónde y más por último tenemos acá el obviamente un premio en el Wimbledon Carlito se proclamó rey de Inglaterra Inglaterra está en una época donde no está ganando nada absolutamente nada así que bueno no les vamos a decir suerte para nada pero es así el mundo es así la mística las cosas vuelven y se regresan de diferentes formas y así así fue como también terminamos con uno del el mejor goleador el mejor goleador de toda la copa papá es argentino así que las revanchas futboleras existen las revanchas futboleras se hacen se hacen de jugadores se hacen de décadas se hacen de tiempos de partidas no se hacen las canchas de un día para el otro ni los jugadores somos R7 esperamos que este te haya divertido entretenido ha informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión llenando siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos estés donde estés siempre don't speak I know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak I know what you're thinking and I don't